Hoy me preguntan que como he podido olvidarte Que como me he podido acostumbrar a besar otros labios Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si no hubieras pasado la vida entera amando a él A una persona que no le importan tus sentimientos Dime quién hubieras hecho tú Sabes que me vengo como a nadie, no te importa o no Siempre viste todo a tu alrededor, no a mí Y nunca te ha importado mi amor, ahora no me preguntes ¿Cuánto? Que te crees que tú eres única Y que jamás yo podría amar a nadie más Como tienes tu pensión de vencimiento Y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz no quieres cuestionarme Te interesas por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si tú hubieras pasado la vida entera amando a él A una persona que no le importan tus sentimientos Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Y yo me pregunto si hubieras sido lo que túawan Que jamás yo podría amar a nadie más Cuando tienes su pensión de vencimiento Y se venció mi amor por ti Sabes que me vengo como a nadie, no te importa o no Siempre viste todo a tu alrededor, no menos a mí Aquí nunca te he acordado, mi amor, ahora no me preguntes, no, no ¿Qué te creíste? Tú que eres única, que jamás yo podría amar a nadie más Todo tiene su fe ya de vencimiento, y se venció, mi amor, por ti Así es, y así vamos siempre conquistando tu corazón, mi amor, siempre los originales El sur de Chile, siempre, siempre en vivo, Nicolás Equipo, Chile